Charlar con los profesionales médicos que hacen un gran trabajo, hay mucha gente de Malvinas que se viene a atender acá, pero también de otros distritos, y es reconocido por la atención, había que recuperarlo, hay que seguir trabajando, y sabemos que hay diferentes cuestiones que mejorar en base a la estructura de iglesia, en un montón de lugares. Lo hicimos en el Hospital Carrillo, por la parte de salud mental, también lo hicimos ahora en el oftalmológico, y uno que sufre esa problemática, la verdad que es importantísimo, yo la verdad que de chico, por no tener los controles, obviamente me perjudicó la vista de grande, fomentar esto para la prevención, y que también los adultos mayores puedan venir a tratarse, de algo que les termina cambiando la vida. La demanda que se fue incrementando, obviamente vos ten en cuenta que se atienden más de 9.000 consultas mensuales, y no es menor, hay mucha gente que viene, muchos adultos mayores, también chicos, bueno, y se hace esa atención en simultáneo también con lo que es la parte de oftalmología en el Hospital de Trauma. Bueno, esto hay que seguir profundizándolo y trabajar sobre otras áreas que sabemos que hay que invertir, hay que seguir trabajando para poder mejorarlo, y esto, ver en un lugar más lindo, más amplio, que la gente que viene a atenderse esté mucho mejor, pero también, por sobre todas las cosas, los profesionales médicos que puedan estar en un lugar más digno, o sea, para atender a los vecinos, eso es muy bueno.